Ya llegó el bombón, a robarse el show, con su animación El bomboneante llegó, aquí venceto que el bomboneante llegó Acaba de llegar el bombón y vamos a gozar, un hombre muy sobresaliente en la sociedad Locutor, animador y par de cositas más, él es la personificación de la humildad Maestro de ceremonia y también graba comercial, le hace marketing artista A bombón no hay quien lo iguale, rompe en las emisoras y también lo hacen canales